Porque esta mañana me acompañan Fabiola Rodríguez y Juan Caballero de Dino World y esta mañana no solo nos vienen a hablar de la exhibición de dinosaurios sino de lo importante que es para ellos la integración social. Fabiola, Juan, bienvenidos a Next Noticias. Fabiola, fuera de cámara estábamos hablando que en Dino World de 20 personas que trabajan en este lugar, 19 tienen alguna discapacidad y estoy segura y creo firmemente que eso brinda un mensaje positivo para muchas personas. Bienvenidos a Next Noticias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, realmente sí, es un mensaje positivo no solo para todas las personas que nos visitan sino para nosotros mismos y para ellos también. Creemos que es un trabajo fuerte en equipo, sabemos que es una oportunidad para todos de demostrar que todos somos capaces, creo que eso es lo más importante, entender que la peor discapacidad que existe es no saber amar, que todos tenemos fortalezas que brindar y que dar y que aportar y eso hace que Dino World funcione de una manera maravillosa, mágica y que todos podamos explotar y conocer esas diferencias. Fabiola, ustedes como Dino World se pueden describir como una exhibición de valores que buscan transmitir un mensaje de igualdad. Así es, nosotros lo que queremos es demostrar la sana convivencia, demostramos el amor, el respeto y la solidaridad. Y a través de este espacio, que es muy mágico, ¿verdad? Porque son 22 animatrónicos sumergidos en este mundo, pues poder demostrar que existe la sana convivencia a través del respeto, a través del amor y a través de la solidaridad. Respetando pues que todos somos diferentes, definitivamente hay personas más grandes, hay personas más chicas, hay personas un poquito más gorditas, otras menos gorditas. Y con diferentes capacidades, pero hay que ser aprovechadas. Que todos somos diferentes, es que nadie es igual. De hecho, el otro día tuve una experiencia lindísima con él, de hecho con Juan Carlos, porque una compañera se le flatió su llanta en la silla de ruedas y entre los tres pudimos ir a acompañarla para poder cambiarle su llanta. Sin embargo, por ejemplo, yo no tenía la fuerza para alzarla, para montarla en el carro, para llevarla a la silla, cosa que sí tenía él. Claro, Juan tiene esa fuerza. Juan es todo un fortachón. Y mi compañera, que era la que sabía dónde tenía que ir y era la que tenía el problema de su llanta. El trabajo en equipo, creo que eso también es básico. Al final de eso se trata la vida, de entendernos que entre todos, pues si unimos nuestras fuerzas y nuestras fortalezas entre todos, pues logramos nuestros sueños y objetivos de una manera pacífica y común y feliz. Quisiera hablar con Juan. Juan, bienvenido a Next Noticias. Juan, cuéntanos tu experiencia y exactamente qué haces en Dino World. Ok, mi experiencia en Dino World es una experiencia grata, sumamente divertida, la veo de esa forma, ya que atención al cliente es algo que me gusta mucho, me apasiona y es lo que hago. Me encargo de recibir a las personas, de darle la bienvenida, darle las normas, las reglas que hay en el trayecto, obviamente como en todo lugar existen cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer. Entonces yo me encargo de explicarles a las personas más o menos cómo deben comportarse en el sendero, en el trayecto y mi otro puesto es al final despedir a las personas, darles las gracias por haber venido e invitar a que traigan a más personas para que se lleven el mensaje positivo que es lo más importante que tenemos. Así mismo es. Juan, y cada uno de tus compañeros y compañeras tiene una función importante dentro de Dino World, ¿cierto? Correcto. Todos tenemos una función diferente, todos somos diferentes, por diferentes tipos de discapacidades nos desempeñamos en diferentes tareas. Al final cada uno puede hacer la tarea de los demás y todos nos ayudamos entre nosotros. Bien, Fabiola, me gustaría también preguntarte qué va a pasar cuando Dino World termine en agosto con todos estos jóvenes que tienen alguna discapacidad que han puesto su esfuerzo durante todos estos meses y que esto también es un mensaje para otras instituciones, para otras plazas de trabajo, que estas personas realmente a pesar de la discapacidad que tienen son capaces de poder desempeñar cualquier actividad. De hecho es parte de nuestro mensaje, es parte de lo que nosotros queremos hacer. Realmente creo que lo más importante es que la empresa se quite el miedo de contratar personas con discapacidad. Ellos son personas extraordinarias, capaces de cualquier cosa. Los discapacitados somos nosotros, realmente no entender que todos somos capaces. Realmente esa es parte de nuestra preocupación y lo que estamos intentando desde ya empezar a realizar y es empezar a recomendar a nuestros compañeros. Ya nosotros los hemos capacitado en muchísimas áreas, de hecho ellos no se están dando cuenta la cantidad de herramientas que están teniendo para poder desempeñarse de forma exitosa en cualquier otro trabajo. Y con todo el gusto del mundo, en caso de que alguien escuche esta entrevista y tenga algún interés en algún compañero, yo con todo gusto los estoy para atenderlos, para poderles hacer la inclusión, para poderlos adaptar, para poderles enseñar, para poderles demostrar que ellos pueden. Por ejemplo, fue la experiencia lindísima porque cajeros, que hoy en día son cajeros, que manejan platas, que no ha habido un solo faltante impresionante en el manejo, son personas que nunca habían manejado cajas. O sea que con capacitación todo se puede. Juan, me gustaría que le dieras un mensaje a todas las personas que te están escuchando ahora mismo. Ok, primero que todo, darles las gracias por la entrevista. El mensaje para las personas es que al final todos tenemos algo diferente, todos somos diferentes, pero en nuestro interior tenemos algo que al final es lo que nos llena y lo que nos hace ser igual. Nuestro corazón y nuestras ganas de seguir adelante, cada persona con algún tipo de discapacidad lo vemos como simplemente una persona con un tipo de discapacidad y no es así. Todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que expresar y todos somos capaces de poder alcanzar alguna meta o algún fin en común que todos lo podemos realizar. Bien, gracias a Juan y también a Fabiola por habernos acompañado esta mañana en Exoticias. Definitivamente, estas son las entrevistas que a mí me encanta y me agrada hacer porque brindan un mensaje positivo a la sociedad en general, que estas personas con algún tipo de discapacidad realmente pueden hacerlo, realmente pueden estar en algún puesto, solamente es usted quien tiene que darle la oportunidad. Recuerde visitar Dino World y van a ver a estas personas maravillosas pues atendiéndole en distintas áreas como Juan y también Fabiola lo han expresado esta mañana. Gracias por habernos acompañado en Exoticias. Gracias. 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 Gracias.